Buenas tardes, soy Celsa Castillo, soy alumna de la licenciatura de Herbulario y Fitoterapia del grupo número 2 y el tema que les voy a tratar es la psicología positiva, que fue definida por Sibelor en 1999. ¿Qué es el estudio científico de las experiencias positivas? Sus motivaciones y capacidades. Uno de los retos de la psicología en los próximos años será dedicada al trabajo intelectual, al estudio de los aspectos positivos y la experiencia humana, entender y fortalecer aquellos factores que permiten prosperar a los individuos, comunidades y sociedades para mejorar la calidad de vida y también prevenir las patologías que surgen de condiciones de vida adversas. La psicología positiva cataliza este cambio de psicología hacia el desarrollo de las fortalezas de las personas y su principal tarea de prevención es estudiar y entender cómo adoptan esas fortalezas y virtudes en niños y jóvenes para la prevención de desórdenes mentales. En las emociones positivas, la psicología positiva es establecer el sentimiento de felicidad y bienestar duradero de las personas y está compuesto por un puntaje fijo, probablemente hereditario y que es relativamente independiente al ambiente en el que se vive. Para Sigelman, en el 2003, las emociones positivas pueden centrarse en el futuro presente o pasado. Respecto al futuro, están el optimismo, la esperanza, la fe, la confianza. Las relacionadas con el presente son la alegría, la tranquilidad, el entusiasmo, la euforia y el placer de las más importantes del llamado flu o experiencia óptima que influye sobre la felicidad, la competencia percibida e interés intrínseco por la actividad realizada. Sobre el pasado, las emociones positivas incluyen la satisfacción y la complacencia, la realización personal, el orgullo y la serenidad. Las emociones positivas incluyen la felicidad y otros sentimientos de bienestar y son descritas como reacciones breves que típicamente se experimentan cuando sucede algo que es significativo para la persona. Actualmente, hay suficientes datos para afirmar que las emociones positivas potencializan la salud y el bienestar. Favorecen el crecimiento de las personas, permitiendo sentimientos de satisfacción con la propia vida, tener esperanza, ser optimista y percibirse ser feliz. Hay evidencia para afirmar que las emociones positivas se relacionan con la longevidad, la percepción de buena salud de los adultos mayores y el desarrollo de la felicidad. La competencia inmune, la recuperación cardiovascular y el adecuado afrontamiento al estrés y a la adversidad. Entre los campos de aplicación y en el nivel clínico, uno de los objetivos de la psicología positiva es cambiar el marco clínico, haciendo esas estrategias terapéuticas que favorecen la experiencia emocional positiva, la cual es orientada hacia la prevención y tratamiento de los problemas derivados o exacerbados por la presencia de emociones negativas como la ansiedad, la depresión, la agresión y el estrés. La resiliencia es la capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a situaciones adversas. Ya en el siglo, la resiliencia es como un proceso comunitario y cultural que responde a tres modelos que aplican un modelo compensatorio, otro de protección y por último uno de desafío. Así mismo, la resiliencia es la capacidad de tener mucho, tener éxito de modo aceptable para la sociedad a través de un estrés o de una adversidad que implica normalmente un grave riesgo de resultados negativos. El término se adoptó al uso en psicología de otras ciencias sociales para referirse a las personas que a pesar de sufrir situaciones estresantes, no son afectadas psicológicamente por ellas. El estado de FLUR, o FLUR, es un estado emocional positivo que fue desarrollado por Mijaldi Siksen Mijaldi, uno de los psicólogos más prestigiosos en la investigación de la psicología positiva. El FLUR es un estado emocional positivo que se caracteriza por una implicación total de la actividad que estamos realizando, sin importarnos nada más. Mientras mantenemos un grado de concentración absoluto, en este estado parece que tengamos contraste sobre nuestro destino, sintiendo gran satisfacción, ya que la experiencia en sí misma placentera abarca mucho más a la mera diversión, no optando en ese momento ni a las adversidades ni a problemas que suceden. El estado de FLUR se produce cuando las capacidades y habilidades con las que contamos se encuentran en equilibrio con aquellos retos y desafíos que la actividad presentan. Las metas, por lo tanto, serán realistas y la tarea no dará lugar ni demasiado fácil ni demasiado difícil al encontrarse en armonía con las propias habilidades. Las características de FLUR serán la disminución de la autoconciencia, equilibrio entre el desafío y las habilidades de la persona, unión de la acción y el pensamiento, eliminación del miedo al fracaso, continuar sensación de sorpresas mediante la realización de las actividades. La actividad es un fin en sí misma que hace lo que se quiere hacer con seguridad, distorsión del tiempo, eliminación de las distracciones. ¿Cómo podemos llegar a este FLUR? Hay que hacer en cada tarea y que esa tarea sea un juego. Concentrarnos en la actividad buscando la trascendencia o el éxtasis, fijarse una meta, buscar la actividad máxima, eficacia y no el máximo esfuerzo, controlar nuestro estado de conciencia, vencer la apatía y ganas de procrastinar en las actividades cotidianas, ir en el proceso de la realización de una actividad seguramente será la clave de encontrar en hacer aquello que queremos de la mejor manera posible hasta donde nuestras capacidades nos indiquen. La mente y el cuerpo interaccionan de una manera tan poderosa que ambos pueden afectar la salud de una persona. Por ejemplo, el aparato digestivo está profundamente controlado por la mente, nuestro cerebro. La ansiedad, la depresión y el miedo afectan radicalmente el funcionamiento de dicho sistema porque el estrés social y psicológico pueden desencadenar o agravar una amplia variedad de enfermedades y trastornos. La interacción entre la mente y el cuerpo es una vía de doble sentido. No solo los factores psicológicos pueden contribuir al inicio y al agravamiento de una amplia variedad de trastornos físicos, sino que también a las enfermedades orgánicas y que pueden afectar a la forma de pensar o al estado anímico. La depresión es habitual en las personas con enfermedades mortales, reincidentes o crónicas por tal estado depresivo puede empeorar los efectos de la enfermedad orgánica y se añade como uno de los padecimientos de la persona. Por ello, hay que tener pendiente y cuidar todo nuestro estado de salud. Eso es todo de mi parte. Agradezco su atención. Hasta la próxima. Gracias.